Largo el camino ha sido hasta hoy Duro a veces de entender Fuertes son las pruebas a mi alrededor Y siento que no basta mi fe Pero con amor me dices todo estará bien Todo tiene un porqué Tenía que suceder Para que pudiera ver tu amor en mí Para en tu poder confiar y no dudar de ti Tenía que ser así Tenía que suceder Tenía que suceder Sin embargo no lo niego Llego que mucho llore Al no comprender del todo Porque Señor Tenía que ser así Tenía que suceder Largo el camino ha sido pero en ti Un propósito yo tendré Sin fuerzas me he quedado Pero te conocí Sin dudarlo volvería A repetir Pero con amor Me dices todo estará bien Todo tiene un porqué Tenía que suceder Tenía que suceder Tenía que suceder Para que pudiera ver tu amor en mí Para en tu poder confiar Para en tu poder confiar Y no dudar de ti Tenía que ser así Tenía que suceder Tenía que suceder Sin embargo Sin embargo no lo niego Que mucho llore Al no comprender del todo Porque Señor Tenía que ser así Tenía que suceder 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 Gracias por ver el video.